Hola mis followers, soy Heavy Miss, bienvenidos a mi canal, comenzamos Vamos a hablar de la vida filmatográfica de Karen Bursing que os va a sorprender y mucho Empezó haciendo varias apariciones en el cine norteamericano puesto que él acabó allí sus estudios y empezó después de arte dramático a trabajar en varias películas y hacer apariciones en muchas de ellas Aquí os traigo todo lo que he encontrado En 2006 hizo una aparición en Susten, hace de Krauss y la historia trata de Malcom que es un joven muy muy talentoso pero es un asesino y está cansado de serlo y lo que quiere es volver a su vida anterior y para eso tiene como un último trabajo con el que él ya se puede retirar de asesino en serie pero claro, le mandan matar a un ladrón de bancos y lo que él en principio piensa que va a ser fácil para volver a su vida anterior pues empieza a complicarse También en 2006 hizo un cortometraje de nombre Razor Man que hace de vaquero forajido que buscaba venganza y la calidad de las imágenes es un poco mala porque es como un poco de cine independiente sabéis que a él le gusta mucho hacer cine independiente y es la historia de un forajido que busca venganza En 2010 tuvo una aparición mucho mejor y más extensa en la película Scartopus que es un thriller de ciencia ficción y terror, es ahí una mezcla y trata de una amenaza donde él hace su primera aparición más importante de las que había hecho anteriormente porque además trabaja junto a Eric Robert que es el protagonista de la película que ya sabéis que es el hermano de Julia Roberts Scartopus es un tiburón que han fabricado los marines genéticamente es medio tiburón, medio pulpo, es una cosa muy rara que la usan para atacar a los narcotraficantes y a todas las amenazas que tienen en el agua y el problema es que se les va de las manos pierden el control y empieza a atacar a gente encima va enfilado a una costa donde está lleno de gente y entonces tienen que llamar para intervenir a un grupo de la armada especial que se llama Blue Water para poder parar al Scartopus En 2013 hizo Palace of the Damage es un proyecto ficticio, tiene tres premios internacionales es muy fantasioso aquí hace de Adam es una mezcla entre chino e inglesa es una mezcla muy rara está traducida más en chino y en inglés y él hace de fotógrafo están como buscando un misterio pertenece a una trilología pertenece al cine chino pero es que ya sabéis que a él le encanta hacer mucho cine independiente en 2014 hizo Unutursun Pisild aquí hace Derhan y es una película de los insabores y esfuerzos y vivencias que tiene la carrera en llegar a la fama él hace aquí de compañero de la pareja protagonista sale en toda la película más algunos pelos horrorosos por cierto Keren aquí interpreta a Erdén que como muy bien os he dicho pues él es el que apoya continuamente a la pareja de protagonistas para que triunfen y para llegar arriba y el esfuerzo que consta en llegar arriba y hacerse famoso la película trata sobre eso esta se la podéis encontrar sustitulada en español después se hizo Iji Oju fue premiada en dos festivales internacionales va de un grupo de chicos, de chavales que se juntan para hacer en equipos de jugadores de los que juegan los videojuegos en PC online son como competidores aquí no está constantemente porque no es protagonista es coprotagonista sale en toda la película no quiero desvelar mucho pero está muy bien esta sí os va a costar un poquito encontrarla con los subtítulos está, está traducida pero es complicada de encontrar pero la podéis encontrar y está entretenida después hizo Can Feda con nuestro Burak Okcibi salen los dos guapísimos esta película trata mucho del que de verdad se dedica a ser militar para defender y proteger porque una de las misiones que les mandan cuando va a acabarse los jefazos le dan orden de que se vayan que dejen aquello allí como está y claro ellos pues rompen todas las normas y todas las leyes y se juegan el cuello porque no están dispuestos a dejar a la gente en las condiciones en las que pretenden dejarles encima siendo atacados por el enemigo y está muy muy bien si os gustan las películas de temática militar y además solo por verlos a los dos que Burak y Keren salen guapísimos y en cuanto a películas pues queda la última que todavía no está estrenada fuera de lo que no son certámenes internacionales porque además también pertenece al cine independiente que es Eflatun que es la traducción es Malva de la que ya os hablé en otro vídeo que además hay que añadir que él en entrevistas ha dicho que le encanta el personaje que ha hecho que se siente muy identificado con él y en esta película trata sobre una mujer que tiene una discapacidad visual y un hombre al que buscaba sin saberlo y los juegos de sombras que deja su padre el padre de la chica antes de morirse que es en principio lo que le está buscando pues tiene que estar muy bien la verdad tiene toda la pinta de estar muy bien más son dos actorazos porque tanto Irene como Keren son dos actorazos espero que pronto podamos verla y disfrutarla pero de momento se está presentando a varios festivales internacionales de cine independiente y ahora vamos con las series Gunesi Beklerken que es Zeynet buscando a su padre que es de las primeras series que él hizo además sale súper jovencito hace de un niño malcriado de mucho dinero dueño de un colegio al que apuntan a Zeynet que es una chica humilde que se traslada a Estambul a través de una amiga de la madre le dan una beca para estudiar en esa escuela que como muy bien os he dicho los padres de Keren son los dueños de la escuela o sea el niño está acostumbrado a que a todo el mundo le baile el agua y Zeynet es una niña rebelde que no está dispuesto además al principio hay escenas de los confrontamientos que se hacen el uno y el otro y se hacen algunas jugarretas muy duras y al final es muy bonita Zeynet buscando a su padre os va a gustar mucho además esta la vais a encontrar con el audio está traducida tanto subtitulada como con audio y la vais a encontrar y os va a gustar Zeynet Melesi honor y respeto bueno esta parte de ser una seriaza que también la vais a encontrar con el audio subtitulada aparte de ser una seriaza porque es que es una seriaza preciosa de principio a fin es que solo por aquel y a su juntos guapísimos no los siguientes es que se te pasa en los capítulos volados porque además tienen acción tienen drama tienen corazón bueno es que es impresionante son dos hermanos Jigit y Emir que no tienen nada que ver uno con el otro Jigit que es el que protagoniza Keren pues es un rebelde impulsivo que se mete en problemas que le gusta no la vida fácil pero si el lujo y trapichar con muchas cosas para poder llegar a él porque la trama de la serie realmente empieza porque matan al padre de ellos y claro los dos quieren buscar venganza cada uno de una manera solo que Jigit es de la parte mala mafiosa por decirlo de alguna manera y Emir todo lo contrario es un chico tímido estudioso responsable preocupado por su hermano por su madre por todas las circunstancias además está acabando porque quiere ser fiscal y quiere hacer justicia con lo que le ha pasado al padre pero a través de la justicia además va solucionando todos los problemas en los que Jigit se va metiendo pero además te demuestra la serie la hermandad lo que es dos hermanos tan diferentes porque no tienen nada que ver nada de nada pero aún así la hermandad de entre ellos el cómo se ayudan el uno al otro el cómo se apoyan Emir va tapando todos los agujeros que va dejando Jigit incluso llega a adoptar a la hija de él que no se quiere hacer cargo es que os va a encantar yo creo que es una de las mejores novelas que tiene que tiene otras muchas muy buenas pero esta en especial a mí me gustó mucho pues si de la cosa que os acabo de hablar os ha gustado esto os va a encantar o sea en el corazón de la ciudad Bu Sehir Carcanda CLC esto si la anterior era bonita esta lo es igual o más o sea preciosa Ali aquí es criado en un barco vale es un chaval donde además ha estado criado con un hombre en el que él llama mamá porque no tiene ningún parentesco con nadie no ha pisado casi nunca ni tierra porque ha estado en el mar todo siempre tiene un montón de idiomas se ha ganado la vida de pelea en pelea haciendo boxeo con los mismos del barco es un chico además súper educado cariñoso comprensivo en esta serie desde luego Gerén es encantador como siempre la verdad es que como siempre pero es que os va a encantar mucho esta serie al llegar a tierra al que siempre ha tenido como su padre y su madre está enfermo no se lo quiere contar hace enlaces para que conozca físicamente al que de verdad es su padre se enamora de una chica que viene de dinero luego no se quiere de allí porque la chica también está enamorada de él luego tiene una historia con la amiga de la chica para poder quedarse allí y no sigo pero esto os va a encantar además esto da en torno al boxeo porque es con lo que él se gana la vida el amigo de su mamá papá tiene un gimnasio y un secreto claro tiene un gimnasio y un secreto a través del boxeo pues se gana la vida entre toda la trama de la serie que es que os va a encantar está muy entretenida desde el minuto uno es muy bonita además está muy bien hecha y pasa como en honor y respeto es una serie de corazón tiene mucho corazón es un drama romántico muy bonito muy bonito Yasa Mayalar que es guerra de vampiros pues es la historia de una vampiro que está buscando al que la convirtió en vampiro pues porque así si lo mata ella vuelve a ser persona y aquí se llama Dimit que además es el vampiro más poderoso de todos los vampiros pues una serie de vampiros es que solo por lo sexy que sale super sexy da ganas de decirle muérdeme esta si la vais a encontrar también con el audio traducido en latino e incluso en español y en muchísimos idiomas porque yo creo que esta si la llegó a echar Netflix esta estuvo colgada en varios Netflix del mundo entonces yo creo que esta la vais a encontrar traducida sin problema y está entretenida Mutesín y Kili aquí comparte protagonismo con otro guapo de los que donde los haya que es con Ibrahim Célico que le hemos visto en Amor en Blanco y Negro en la casa donde naciste con Demet en un montón y a mí me parece también un actorazo y guapísimo también y la serie es que aquí hacen como dos policías rollo tango y cast corrupción en Miami dos policías rebeldes pero que encima sean fatal no se quieren ver el uno al otro uno es la corbata bien vestido todo elegante y todo bien y el otro es todo rebeldía y todo y sean fatal les encomiendan a los dos el mismo caso porque luego encima son los dos mejores de todos los que hay en el cuartel entonces claro tienen que ser ellos dos juntos y al final hacen una hermandad porque los polos opuestos se atraen se compenetran muchísimo y son los dos igual de arriesgados por eso son tan buenos y mientras van resolviendo el caso pues quiere nacer divorciado que tiene un niño pequeño pero quiere volver con la mujer entonces él tiene ahí entonces tiene él ahí la pelea en casa de querer volver de que la otra no quiere que vuelva de que si quiere que vuelva porque está enamorada de él pero claro su trabajo y luego Ibrahim que encima se enamora de la hermana de Keren y tienen ahí también la historia está muy bien está muy entretenida es muy cortita y esta la vais a encontrar subtitulada en audio no está no me suena a mí de que esté en audio luego entre Mutesen y Kili y Senkalkapimi que está haciendo ahora bueno sabéis que han parado los rodajes él hace unos cortos como de unos ocho minutos que es una serie que se llama Ainen Ainen y tratan es una comedia romántica donde cada capítulo dura ocho minutos como os he dicho y habla en modo cómico todas las circunstancias indiferencia las situaciones los momentos todas las cosas que pasan en pareja los pensamientos que tienes cuando uno te dice lo que vas a decir lo que no has hecho está muy gracioso es como una crítica humorística a la vida en pareja y a las relaciones entre hombres y mujeres y está entretenida además son capítulos súper cortitos estos sí que no están traducidos en audio sí están sustitulados pero traducidos y después de todo esto pues Sencal Capimi y qué deciros de Sencal Capimi es la que está actualmente en parrilla ahora mismo está parada la primera temporada y pues impresionante aquí en España es conocida como Loves in the Air en otros países es Tocas a mi puerta y es increíble es fresca innovadora romántica bonita está cuidada los diálogos el imán la química que defienden ellos dos es brutal y la historia trata de que Eda que está interpretada por Handen Ercel es una joven vendedora de flores que se enfrenta a Serkan que vola que es Keren Bursin él es un rico heredero que además es engreído tiquismiquis es una persona muy estricta y lleva una vida muy disciplinada y aburrida hasta que la encuentra ella la chica va a realizar sus estudios en el extranjero y en esto pierde la beca por culpa de Serkan bueno más que de él del economista de la empresa y Volak le propone un trato le dice que si acepta pasar dos meses con él haciéndose pasar por su prometida pues él promete ayudarla y pagar sus estudios Eda no acepta el trato por sus estudios sino porque él la culpa de haberlo avergonzado en público y ella se compromete a recuperar el prestigio que según él ella la ha quitado y nada poner un contrato con unas cláusulas que tienen que cumplir y ahí empieza la trama aunque al principio la relación entre los dos es horrible pero bueno a medida que van pasando los días y van teniendo situaciones pues va cambiando va cambiando radicalmente y el robot se va enamorando lentamente de su hada y es que es una historia preciosa Sencal Capimí nos tiene enganchados a millones de personas pero es que es normal es precioso esta sí que está fijaros que acaba de terminar la primera temporada pero ya está traducida el audio en español y si no la podéis encontrar sustitulada y poco más espero que os haya gustado darme un like suscribiros comentar nos vemos en el siguiente besitos adiós